El Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, IASIP, ordenó a la Administración Municipal de Salamanca hacer públicos los detalles de la compra del terreno, en el que actualmente se construye el Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando C4 de esa ciudad. El pasado 24 de febrero, el alcalde Justino Arriaga Rojas ordenó la clasificación de la información relacionada con la compra bajo el argumento de que revelarla podría poner en riesgo la seguridad pública. Dicha determinación fue dada a conocer luego de que el activista y miembro de la agrupación Ciudadanos Hartos, Roberto Saucedo Pimentel, solicitó el 28 de febrero que se le entregaran datos precisos respecto a la compra. La Unidad de Acceso a la Información Pública de Salamanca se negó a entregarlos aduciendo que hacerlo resultaba riesgoso para la seguridad del municipio. Sin embargo, el argumento presentado por la Alcaldía Salmantina fue desechado por el IACIP luego de que Saucedo Pimentel interpusiera un recurso de revocación. Con ello, la dependencia ordenó a la Administración que encabeza Justino Arriaga entregar a Saucedo Pimentel una nueva respuesta complementaria en la que se incluya copia de la escritura pública que ampara la compra-venta de terrenos en los que se instalará el C4, compra de los avalúos fiscales de 2010, 2011, 2012, 2013 y el más reciente, copia del acta de aprobación por el Comité de Adquisiciones o los documentos en los que se aprobó la compra-venta, copia de las partidas presupuestales de las que se derivó el pago del terreno y los documentos mediante los cuales se dio a conocer la operación al Ayuntamiento de Salamanca. La compra de los terrenos para el C4 se ha visto envuelta en medio de una serie de cuestionamientos, tanto por parte de la fracción opositora del Ayuntamiento como por los propios salmantinos, quienes acusan al alcalde panista Justino Arriaga Rojas de realizar la operación de manera poco transparente y a sobreprecio. De acuerdo con la regidora priista Alicia Muñoz Olivares, la Administración adquirió el predio por 42 millones de pesos, a pesar de que su valor real es de 14 millones. Cabe recordar que el terreno fue comprado sin dar previo aviso a los miembros del Cabildo Salmantino y que después de reservar la información, Justino Arriaga Rojas impidió que la opinión pública se informase respecto a la compra. Esto el pasado miércoles 30 de abril, cuando el alcalde interrumpió la sesión de ayuntamiento para pedir el desalojo de los medios de información y toda persona ajena al cuerpo edilicio, luego de que cuatro ciudadanos manifestaran con pancartas su rechazo a la compra del terreno. Denise Hernández, Zona Franca